Derrota al golem veteado Un momento Durante un segundo aparece una exclamación Y lo que parece ser el baño Puedo fortalecer las armas O primero ver si puedo Anda mira aquí tenemos otra construcción Ah, la caña de pescar Igual la conseguimos ahora con eso A ver No puedo Mejorar la versión Así que simplemente reforcemos Relato con la tontería He hecho bien de recoger los de las menas Ah, bueno, pues no está mal visto Vale Garo ha subido de nivel A ver Todas las herramientas Los mejores picos, cañas de pescar y trampas Vale, o sea que aquí es donde puedo mejorarme las cosas Mira Me permite colocar trampas Para atrapar presas y conseguir carne Pescar en alguno Vamos a empezar con la caña Ay, y ahora no puedo mejorar en el pico Porque me falta dinero Bueno, puedo vender El La rama esa gruesa del jefe del bosque Ahí, lo importante es conseguir A ver A ver, con este objeto Puedes pescar Ya encontramos una zona Ok A ver Es verdad Lo del impuesto este de exploración Vamos a mejorar el pico Otro logro de diamante Otro logro de diamante ¿Has usado las instalaciones? Wow Vamos a dormir para que estén a punto Guardamos Y vamos a por el golem ¡Gracias! 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 Los demonios con lentes Suelen ser más poderosos De los que no tienen Ajá Bueno, me gusta que sea sincero A ver Yo he pensado que podríamos romper Eh, ¿y eso azul? ¡Mena enorme! Ah, eso debe ser por haber mejorado el pico Definitivamente por aquí no es ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. El movimiento de cada persona es un poco diferente. Ahí tenemos una mena enorme. ¿Y estos? Aquí están aprovechando la ruta que les despejé. Y algo de dinerito. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Me imagino que cuando se estrenen contra mí... Me dejan... Vale, vale. Bueno, eso va a estar ahí. Vale, efectivamente. Tiene que ser aquí. Vale. 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 Vale, ya tenemos otro lugar donde hay que volver Después de derrotar al jefe Vale, por ahí sale de la cantera Ay, pensaba que me daba tiempo de golpearlo Vale, no puedo recogerlo porque estoy a tope Pero bueno, será que no, dejan caer cosas estos No puedo recogerlos La verdad es que debería de haber aprovechado Lo de antes para poder, digamos, volver Sí, voy a retroceder Voy a ir a dejar los recursos porque si no Me voy a estar perdiendo bastantes No me cuesta nada volver en un momento No me cuesta nada más No me cuesta nada más Potente caza, recibido Ah, esto es por utilizar las trampas Cago con la gruta Ya bueno, estoy ahí Cero de 50 Cero de 50 Cago, sigamos Bueno, por ahí no es Nos han dado incluso una poción Está bien, tiene que ser ya el jefe Sí, esto tiene que ser ya el jefe Sí, esto tiene que ser ya el jefe Wow Ah, vale, espérate Sí, esto tiene que ser O sea, la idea es enviarle las rocas volando con el canguro Vamos Ahí está Lente sin refinar Y el logro Pero bueno, incluso si no te vale, esto se podría haber vendido por un buen... bueno, se puede vender, lo ha recogido Que no sabía nada y que no volviera a sacar el tema Buen punto Buen punto Dicen que están vivas Hombre, teniendo en cuenta que había un golem gigantesco yo creo que sí, ¿no? Ok Como si fuera un pájaro Como si fuera un pájaro Si 200.000 ya le parece poco A ver qué encontramos por aquí Ok 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 Gracias por ver el video.